y a continuación les voy a enseñar un mural que los va a dejar verdaderamente impresionados así es que no pierdan de vista este vídeo y si te gusta ponle un like y hazme un comentario que parte de la ciudad te gustaría conocer bueno este es un mural voy a dar una vuelta vean nada más esto es la ciudad de Chicago en un barrio que se llama Pilce y a continuación por ahí pasa el tren y a continuación les voy a enseñar este mural que los dejará verdaderamente impresionados uno de los emblemas más grandes que ha dado la ciudad de Chicago así es que vean esto nada más esto es arte vean nada más cuando estén listos y preparados vámonos vean nada más el mejor jugador de todos los tiempos que ha dado la ciudad de Chicago Michael Jordan así es que vean nada más y al lado de él otro jugador emblemático de los osos de Chicago vean nada más que mural impresionante es algo que ustedes tienen que ver el mejor jugador de básquetbol que ha dado en todos los tiempos Michael Jordan así es que esto es parte de la cultura de la ciudad de Chicago quiero que por favor vean Mr. Michael Jordan wow que bonito eh es algo verdaderamente impresionante saludo simplemente un montón de entrevista así es que un montón de entrevistas y con qued loosen hayas qued.» una ,